Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Pro médico, una persona que tiene la experiencia, que conoce el sistema, que conoce cómo se mueven las políticas públicas de la Secretaría de Salud y creo que quedamos en buenas manos para seguir adelante en lo que falta por ejecutar este año las políticas públicas que nos falta todavía por seguir adelante. Faltan cosas por ajustar este año y creo que con la ayuda de mi Dios lo vamos a ajustar. ¿Cuál es ese reto importante que asume hoy el nuevo secretario y que va a ser esa directriz en lugar a dudas de la administración municipal? Es fortalecer y ajustar lo que el doctor Gerardo Zinga dejó como base. Él viene también con ese pensamiento de poder sacar adelante esos proyectos que faltan, que es la política pública del adulto mayor, la política pública de discapacidad que es importante. Faltan cosas ahí, muchas políticas públicas que faltan por ajustar y en esa dinámica hemos hablado con él. Y él se ha confesado, digámoslo así, con el alcalde y dice que él toma ese reto y que tiene la capacidad para hacerlo. Sí, tiene toda la razón, es un importante reto. Vamos a trabajar en alianza con Popayán. Los invitamos a hacer equipo para conseguir los objetivos. Vamos a darle continuidad al plan de desarrollo municipal que se viene ejecutando. No hay ningún problema con eso. Esperamos la compañía permanente de ustedes para llegar esto a buen término. 30 años de experiencia médico de la Universidad del Cauca. ¿Qué pueden esperar los payaneses? Con toda seguridad los payaneses van a esperar entrega, trabajo, buena voluntad, oídos para hacer lo mejor posible por la ciudad y por la gente que la habita. Lo importante de todo esto es que usted tiene conocimiento de cómo se desarrollan las políticas públicas de salud y el funcionamiento de una secretaría. Sí, y más allá de eso es que hay un equipo con el cual se trabaja. El trabajo no lo hace solamente el secretario. El secretario es un guiador, pero quien conoce y hace los detalles es el equipo y creo que la Secretaría de Salud del municipio de Popayán tiene un muy buen equipo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.